Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta a un video más de la serie de MicroProfile Dentro de los comentarios que he visto en la serie, uno de ellos me llamó la especial atención y es acerca de quien o como se utiliza MicroProfile en producción Aunque la videoserie fue terminada, me pareció que este es un comentario que valía la pena responder Entonces pedí la colaboración de tres de mis amigos que son desarrolladores en América Latina y yo sé que utilizan MicroProfile en producción Les agradezco que ellos hayan estado dispuestos a compartir su opinión y ellos básicamente responden tres preguntas ¿Quiénes son? ¿En dónde trabajan? ¿O a qué se dedican? Número dos, ¿Qué implementación o implementaciones de MicroProfile están utilizando? Y número tres, ¿En general cómo evalúan su experiencia o qué tal les ha parecido utilizar MicroProfile en producción? Entonces les comparto sus opiniones y les agradezco que puedan compartir este video Mi nombre es Diego Silva y soy de Perú, trabajo en VAS He usado dos implementaciones de MicroProfile, es Payara Micro y Quarkus Payara Micro lo he usado en Heroku para un envío de notificaciones push Y Quarkus lo he usado como un backend para venta de equipos móviles desde la web Lo más importante de estos dos, en general de todo MicroProfile es que es altamente flexible Usa muchos estándares propios de lo que es Java Enterprise o Jakarta Enterprise Así que no hay mucho que aprender y mucho menos que configurar Es simple, es bastante simple, no requiere montar un servidor o tener los servidores preparados Mientras que ya viene propio ya de toda la implementación del mismo framework que tiene por cada uno de ellos En el caso de Payara era inmediato escalamiento horizontal, había implementado el HaselCast Se puede tener rápidamente un instalamiento a través de los pods de Kubernetes Así que el mapeo es mucho más rápido entre ellos Para el caso de Quarkus lo importante fue que fue muy rápido el despliegue Muy rápido el desarrollo también porque había ya bibliotecas propias de Quarkus Por ejemplo, cuando quiere manejar todo el que es presistencia, aparte del JPA Tiene el propio framework llamado Panache Que uno puede crear consultas de manera más rápida sin necesidad de crear queries adicionales Pero es más simple También tiene bastante implementación de seguridad, así que puede ser que cada endpoint, cada resource Tenga un seguridad a tres roles Es decir, cada vez que llama a este, usar tal tabla con tal reseña de BASIC Y bueno, es bastante simple la implementación En todos los casos, el micro profile lo que usamos en producción es que es bastante normalizado Entonces al final uno puede utilizar una implementación o usar otra implementación Y si yo me entiendo, la esencia del micro profile es único y es flexible Uno quiere aprender más lenguaje o más sintaxis O no, es propio el estándar Si uno ya ha desarrollado Java Enterprise O ya carta Enterprise con este, digamos, con CDI tipo arroba y JEC Este, arroba, bastante arroba que pueden haber Para el lado de pasar eso a micro profile es bastante simple Y solo crear un par de cosas más y nada más No requiere más Y lo importante es que eso de que, igual como dije al momento No requiere montar un servidor, ¿no? Es su propio despliegue, si ya pone Como si usamos Maven, con las metas, con los goals que se ejecuta Ya puede montar el servidor, montarlo en ciertos ambientes Es su propio tester, Warput tiene su propio modelo de tester Payara tiene otros Es interesante de que sea bastante flexible Y bueno, eso es lo más bastante que puede ver Siempre cuando se usa micro profile, ¿no? No importa que se use, si usa uno Gélido O si usa Payara o AirFly, lo que sea Es bastante flexible Entonces no hay que aprender mucho Más que conocer la sintaxis como trajo uno de ellos Eso sobre todo es la pequeña configuración Pero todo lo demás es estándar Y lo hace que sea para varios gustos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar No, que uso todo lo que es IBM Así que puedo usar Open Liberty, ¿no? Si yo voy a usar todo lo que sea Oracle O usar Gélido, ¿no? Y bueno, es flexible en ese sentido No se amarró solo a un software Y no solo a la sintaxis Sino a varias formas de implementarlo Esto es lo que puedo decir Hola, mi nombre es Gerardo Arroyo Soy de Costa Rica Y actualmente me desempeño Como el gerente general De Flecha Roja Technologies S.A. Respecto a tu pregunta ¿Qué implementación de micro profile estoy usando? Bueno, en este momento estamos utilizando Quarkus como nuestra implementación De referencia para micro profile En nuestras cargas tanto de desarrollo Como de ambientes productivos La experiencia que he tenido con Quarkus Ha sido extremadamente satisfactoria Por múltiples razones La primera de ellas es que actualmente El 100% de nuestras cargas de trabajo Se ejecutan en la nube de Amazon Web Service Y necesitábamos un mecanismo Que nos permitiera seguir manteniendo Nuestro conocimiento en Java Y poder llevarlo al siguiente nivel Con computación serverless Y aquí Quarkus calza a la perfección Por varias razones La primera de ellas es porque Todo el conocimiento que ya teníamos De Java EE, de Jakarta EE Podemos seguirlo evolucionando Con el framework de Quarkus Entonces el equipo de desarrollo Y mi experiencia personal También nos permiten Seguir manteniéndola Sin tener que aprender Un nuevo framework de trabajo Además Tenemos la ventaja Que con Quarkus Puedo utilizarlo Para computos serverless Específicamente Para funciones lambdas Por ejemplo Que las uso con mucha frecuencia Teniendo tiempos de respuesta De milisegundos ¿Cómo? Utilizando los beneficios De Graal-VM Que ya podemos tener en Quarkus Entonces En mi experiencia El uso de micro profile Con Quarkus Ha sido muy satisfactorio Y tenemos Cargas de trabajo De gran magnitud Corriendo actualmente Con mucho éxito El beneficio para personal Tanto para nuestros equipos De trabajo Ha sido muy bueno Y podemos tener un tiempo De respuesta bastante bueno Gracias Mi nombre es Aristides Villarreal Vivo En Los Santos Una provincia de Panamá Actualmente trabajo En la Universidad Tecnológica de Panamá Centro de Aldea Suero Y junto con dos amigos Formamos una empresa Para el desarrollo de aplicaciones Java Enterprise Edition Llamada JazzCat Software Developer En la actualidad estamos utilizando MicroProfile 4.1 Nuestra experiencia en producción Con la utilización de microservicios Fue interesante Generalmente utilizamos Aplicaciones monolíticos Utilizando Java Enterprise Edition En las primeras versiones Y luego fuimos migrando De base de datos relacionales A la utilización de base de datos NoSQL Específicamente En nuestro desarrollo Con MongoDB Luego Empezamos a analizar El proceso de transición A microservicios Y la alternativa Que más Fue adecuada Para nosotros Fue la utilización De Eclipse MicroProfile Ya que la especificación Soportaba muchas De las APIs De Java Principalmente CDI El manejo De EJB El manejo De Java Server Face Todo este conjunto De APIs Tradicionalmente De aplicaciones Ya de Enterprise Edition Podían integrarse De manera simple Y sin mayor complicaciones En este nuevo mundo De microservicios Nosotros empezamos Utilizando Inicialmente GlassFix Como servidor Y luego fuimos migrando A Payara Y con la integración De microservicios Empezamos A utilizar varias alternativas Entre ellos Payara Micro Que es nuestro servidor De estándar Para nuestras aplicaciones Y desarrollamos Nuestras aplicaciones De una manera muy sencilla Pensamos que La migración Iba a ser un poco complicada Pero resultó Más fácil De lo que habíamos Planificado Inicialmente Luego de estandarizar Los procesos Empezamos a obtener Grandes ventajas De muchas De las nuevas Especificaciones Como MicroProfile Config Que realmente Nos ayudó muchísimo A la estandarización Y al manejo De variables De entorno Y parámetros Para nuestras aplicaciones Y luego El API Que habíamos desarrollado Para MongoDB Llamado JamordDB Se integró Muy fácil A estas nuevas Especificaciones Realmente No tuvimos que hacer Ningún cambio En el mismo Simplemente Lo integramos A nuestros proyectos Y funcionó Perfectamente Y de la misma manera Fuimos integrando Las otras especificaciones Consideramos Que Para el Frontend Estamos manejando Muchos Yakarta Server Faces Tenemos un API Desarrollado Para el mismo Y no hubo Mayor cambio Inclusive Empezamos a aprovechar Especificaciones Nuevas Como MicroProfile RISCline Que nos permiten El consumo De los Microservicios De manera muy fácil En nuestras aplicaciones Esto nos permitió Que el código Fuera mucho más Sencillo Manejable Que con aplicaciones Tradicionales Nos ha permitido También Que nuestras aplicaciones Sean más pequeñas Más rápidas Inclusive Tenemos una aplicación Para autentificación De usuarios Con la base de datos MongoDB Esta aplicación La utilizamos Con microservicios Y cuando Desarrollamos nuevas aplicaciones Simplemente La integramos Para que ellas Consuman Este tipo De servicios Ofrecidos Por nuestra aplicación Me parecen muy interesantes Las aplicaciones Que podemos desarrollar Con ellos Tanto Para el monitoreo Los microservicios Que son muy útiles Que son muy útiles Para nosotros Tenemos aplicaciones Inclusive Algunos módulos de desarrollo En JavaFX Para consumirlo Y monitorearlo Podemos utilizarlo Con Grafana Otra serie de herramientas Pero Realmente Las ventajas Son muy grandes Lo consideramos importante Para el desarrollo De aplicaciones empresariales La sencillez Del uso Prácticamente Pensamos que era complicado El desarrollo De microservicios Inicialmente Pero Nos ha sido muy fácil Nos permite escalar Las aplicaciones Con el manejo De contenedores Bastante bueno Para aplicaciones nativas Realmente Encontramos un gran Desarrollo Y nos permite Montar entornos De producción Y de pruebas Con mayor facilidad Que las que podemos encontrar Con aplicaciones Monolíticos Como se pudieron dar cuenta En el video Existen diversos usuarios De MicroProfile A nivel mundial Y especialmente Hoy conocimos A tres usuarios De la comunidad Java de América Latina Más allá De lo que ellos Están realizando En producción Yo me quedo Con tres comentarios Número uno Pudieron aprovechar Su conocimiento Existente Muchos de ellos Ya utilizaban Java EE Y pudieron llevar Aplicaciones Hacia funciones Serverless Aplicaciones Prepaquetadas Con Heroku Y también Despliegues Tanto en monolitos Como en microservicios Utilizando Servidores de aplicaciones Clásicos O también con Docker Y eventualmente Kubernetes Es interesante Porque la especificación Nos permite realizar Diversos tipos De arquitecturas Y de nuevo Les agradezco mucho Haber aceptado Participar en este video Entonces No se olviden De compartir Y nos vemos En una próxima API